La SAI dispone de dos hileras de enchufes, estos cuatro están protegidos contra sobretensiones y funciona la batería interna que tiene y estos cuatro que tiene aquí solamente funciona el tema de la protección contra sobretensión en caso de irse la luz pues no podría funcionar estos cuatro sí lo que tiene dos puertos usb también para cargar el móvil y demás de dos amperios de salida aquí en el uno de los frontales pues tenemos el botón de encendido y apagado aquí en el centro está conectado el cable gris este que va al ordenador para comunicarse con el SAI las conexiones de internet porque si queremos pasar por ahí la conexión y ahí arriba lleva a la izquierda lleva el botón de rese y bueno y el piloto de que está conectada y está funcionando yo en este caso he conectado el router de fibra óptica un mini pc y una pantalla de 27 pulgadas aparte tengo conectado también aquí un portátil de 13 pulgadas con esto pues consigo una autonomía según me está diciendo si se fuera a la luz de unos 33 34 minutos porque el consumo no es muy alto el mini pc consume poco es una zona donde no es una zona del campo donde hay veces que cuando hay tormentas y demás pues la luz se va y bueno ya se ha fastidiado un disco duro externo y hasta ahora no ha pasado nada en el ordenador ni en la pantalla pero pero bueno eso ya sabemos que en cualquier momento puede puede ocurrir y de esta forma pues pues bueno cuando se va la luz que ya ha hecho la prueba de desconectar pues empieza a pitar y que se puede desactivar el sonido también pero mejor que no un sonido molesto esto no hace no hace ruido ninguno no tiene ventiladores y vamos y es muy cómodo de usar descargamos el programa y ton ups companion y gracias que tenemos el side conectado al ordenador a través del cable usb pues nos va a permitir monitorizar y saber en cada momento como está la side como está la batería cuánto tiempo no nos estima que puede quedarnos los vatios que está suministrando y bueno un porcentaje que está utilizando de su capacidad aquí podemos configurar también que bueno después de pasar un tiempo después de que la batería tenga un mínimo o un porcentaje pues que es lo que tiene que hacer el el side si hibernar si cerrar si apagar etcétera y otros parámetros qué tensión queremos que quede el side una vez que esté trabajando con baterías si queremos activar o desactivar el pitido ese que que nos indica de que se ha ido la luz aunque no es molesto y y también si queremos que nos aparezca el icono del programa etcétera espero que que el vídeo le puede ser de utilidad a alguien y un saludo venga hasta luego y y y y y y y y Gracias por ver el video.